Buenas tardes. Me he encontrado con el padre Camilo y deseo un infusión. Sí, sí, no es mucha molestia. No, no es molestia, padre, que le apetece una pastiflora, un poleo... Lope, pon agua a hervir. Pues no sabría decir que... Pero siéntese, padre. ¿Caún fue que he hervido el agua? No, Candela, no tengo mucho tiempo y no quiero ser una molestia. ¿Cómo molestia? Ni por asomo. Veréis, he cambiado de opinión. No hay motivo. No hay motivo. Las señoras cocineras le prepararán lo que usted quiera. ¿Verdad, señora Martínez? ¡Nos vamos, Franky! ¿Qué ocurre? Está ahí. ¡Un calleto a todo el mundo! ¡Tranquilo, padre! ¡Calma! ¡Padre, por Dios! Vamos, sargento. No sea ridículo. Ese arma está descargada. ¡Ah! ¡Es Oscar! ¡Quieto! Todo el mundo lo mato. ¡Por el amor de Dios, López! No hagan nada de lo que pueda arrepentirse. ¡Cállese! Háganle caso. Esto solo puede acabar mal para usted. ¡Ambaltaos! ¡Todo el mundo a un lado! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Cantela, Simona, apártense! ¡De eso nada! ¡Suéltelo, López! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Muchas gracias! ¡Suéltelo! 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 CC por Antarctica Films Argentina